El Grupo Municipal de Si Se Puede exigimos al Ayuntamiento de Alcobenda que intermedie con la empresa Santa Gadea y los dos trabajadores despedidos por no admitir rebajas salariales vuelvan a su puesto de trabajo y vuelvan a dar un servicio a los usuarios y usuarias y a los ciudadanos y las ciudadanas de Alcobenda. Despedidos de Santa Gadea, readmisión. Despedidos de Santa Gadea ¡Bespedidos, readmisión! ¡Bespedidos, readmisión! Hola, buenos días. Yo me llamo Gutar, soy el presidente del Comité de Empresa de Santa Gadea aquí en Alcobendas. Aquí estamos pidiendo, exigiendo a Santa Gadea que readmitan a nuestros compañeros despedidos porque están despedidos de gente antigua y están cogiendo gente nueva con unos sueldos muy bajos. Y eso no queremos curva porque además los nuevos que están contratando se están yendo en cuanto ven sus salarios. Así que nosotros exigimos desde aquí que readmitan lo antes posible a nuestros compañeros despedidos. ¡Bespedidos! 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 ¡Bespedidos!